Hola, ¿qué tal? Ya es lunes. Menuda risa es el fin de semana. ¿No va un ejecutivo de Microsoft y se pone a alabar las grandes bondades de la obligatoriedad del online permanente en la nueva Xbox 720? Hay que estar tronado. Le ha saltado al cuello todo Twitter. Encima, el pobre no ha aguantado. Al final ha tenido que poner privada su cuenta. Es que de verdad... Hay que tener cuidado con lo que se dice por Twitter. A ver, un servidor empieza a meterse con la competencia y que si corren los maletines y esas cosas y a mí empiezan a llamarme calvorotas. Y es verdad, puede que falte pelo aquí arriba, pero pelotas para decir las verdades. No me han faltado, pequeños saltamontes. Ahora eso sí, el pobre ha tenido que aguantar a todos los trolls del planeta entero y yo a 4 o 5. Tampoco os va tanto. En fin, para aguantaros estoy yo aquí y lo que haga falta, incluso hasta para contaros las noticias. Vamos a por ellas. Dicen por ahí las lenguas informadas, o al menos eso parece, que la nueva Xbox se venderá en dos modelos. Estará el hardcore, que será el caro, y luego uno que se podrá comprar con permanencia como los móviles, un poco más barato. Este último lo colocan a unos 350 auretes. Precio, amigo. Y hablando de la nueva Xbox, ¿recordáis las declaraciones polémicas sobre el online permanente? Pues han dicho que no representan los valores de la compañía. Vamos, que se han echado atrás al ver el pifostio que se ha montado. Ya veis que Francis con un hacha y ahora da mucho, mucho miedo. Mi nombre es Francis. Este es mi Xbox. Y este es mi ex. Mi amigote Shigeru Miyamoto, si lo llamo amigo porque cuando estuvo en Asturias nos fuimos de sidriñas por ahí, ¿eh? Bueno, en fin, quiere que tengamos paciencia con Wii U. Si es que nos quejamos mucho. Que si la consola vende poco, que si no hay juegos, que si no la han sacado en rosita. La cuestión es protestar. Y sin razón alguna, claro. Los creadores del último Devil May Cry, The Enslaved y The Heavenly Sword, ya están trabajando en un nuevo proyecto del que tendremos noticias pronto. A ver qué anda haciendo el equipo de desarrollo tras la aventura de Dante. Yo tengo ganas de ver el próximo trabajo de Antoniades. A ver, rápidamente voy a por vuestros mensajes. Este me llega por Twitter. José Flores Ávila dice, pensé en quejarme porque tenía ganas de ver el Pixel. Fue con el retraso que se nos fundió Internet. Dice, pero prefiero quejarme por el cierre de LucasArts y hasta siempre, Guy Burst. Bueno, es cierto. O sea, los títulos de LucasArts han marcado nuestra infancia, pero los últimos fueron un poco flojitos por ser benevolente. Los buenos vinieron desarrollados por compañías externas. Y como decisión empresarial se entiende. Jode, mogollón. Que Mickey Mouse se cargue a una horda de Jedi es una putada. Pero así es la vida, chicos. Habrá que asumirla. Por otro lado, quería comentaros. ¿Habéis visto esta noticia del gordo que se carga indignado por lo del online permanente su Xbox 360? Veamos las imágenes un poquito, Alberto. Gracias. Sí, muy bien. Ha hecho gracia. Es un tío que se carga su Xbox 360 porque está indignado por lo del online. Pero seamos sinceros con nosotros mismos. Este vídeo no hubiese llegado a ningún lado si el hombre no pesara 250 kilos y ceceara. Esta es la puñetera, ¿verdad? Y no me llegáis crítico ni esas cosas. No, yo soy calvo, él es gordo. Ya está. Las cosas van como son. Esta es Lara Croft. No, es un muñeco. Ya está.